Música Abrió la temporada deportiva del Aular. Con un gimnasio totalmente renovado, la universidad puso a disposición de estudiantes, docentes y no docentes distintos servicios deportivos. El gimnasio permanece abierto de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 15 a 22. Ofrece atención personalizada con el seguimiento de la rutina correspondiente. Un proceso también bastante largo porque venimos hace rato, digamos, trabajando para restaurar todas las instalaciones deportivas que tiene la Aular. Y bueno, en ese sentido nos estaba quedando el gimnasio. Creo que es una de las actividades que estamos dando cumplimiento con los deportistas. También se pueden practicar hockey, básquet, volei, tenis, handball, atletismo, tenis de mesa, ajedrez, full contact, rugby, fútbol femenino y masculino, tiro y arquería, en el campo deportivo de nuestra universidad. Para usar las distintas instalaciones, hay que pagar una cuota mínima y realizar un chequeo físico y un electrocardiograma en el consultorio de bienestar estudiantil ubicado en el colegio preuniversitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!